Misa Negra, de José Juan Tablado Noche de sábado, callada está la tierra y negro el cielo, palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. El corazón destangre herido por el silicio de las penas y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. Amada, ven, dale a mi frente el edredón de tus regas y a mi locura dulcemente lleva a la cárcel de tu abrazo. Noche de sábado, en tu alcoba flora un perfume de incensario, el oro brilla y la caoba tiene penumbras de santuario. Y allá en el lecho donde reposa tu cuerpo blanco, reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura y con el óleo de mis besos fugir de Dios a tu hermosura. Quiero cambiar el beso ardiente de mis estrofas de otros días por el incienso reverente de las sonoras letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla. Y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!